Eso ya copiamos, muy bien, entonces ahora vamos a poner, como les había dicho, ya les había dicho que vamos a poner aquí como subtítulo, ¿no? Sí, espérame un ratito. Eso, profe, eso copiamos. Sí, por favor. Profe, ponemos oraciones de ejemplo. Oraciones con pronombres posesivos, ya. Ya, ponemos oraciones de ejemplo. Ya. Bien, entonces vamos copiando. Ponemos número uno. Este libro es mío. El cuaderno es tuyo, mío, tuyo, suyo. Los lápices son suyos. Gracias. 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 Qué bárbaro. Está bien, bien, bien pésimo esto para mí. ¿Ya? Vaya copiando, por favor. A ver. No, no importa. Vamos a hacer esto de acá. Ya. Ahí se soluciona. Ya. Y los pronombres se le va. Ya. Profe, ¿Cuál es el cuatro? Los cuadernos, ahí estoy copiando. Los cuadernos son nuestros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántas oraciones van a hacer? Siga copiando, mijito. Los cuadernos son nuestros. Y va poniendo de color rojo los pronombres personales. Así como está arriba, mío, tuyo, suyo, nuestro. Profe, disculpa que le interrumpa. No puede explicar qué están haciendo. Es que se fue y enseguida viene. Estamos copiando las oraciones de ejemplos con pronombres personales. ¿Y el título? ¿Y el título? ¿El título? ¿El título? El título, oraciones con pronombres personales. Ya, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Pero son mero posesivos? Profe, en las cinco le ponemos vuestras con rojo. Sí, por favor. A ver, Sebastián, escribe, mijito, por favor. Sí, profesor. Ya, gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora vamos a hacer con los femeninos. Con los femeninos. Profe, después de las cinco le dejamos espacio. Sí. Creo que la otra puede ser, las plantas son nuestras. Bueno, muy bien. Correcto. Usted puede poner cualquier ejemplo. Yo estoy poniendo ahí, usted puede poner otros. No hay problema. Mejor todavía si pone otros. No hay problema. Gracias. Profe, está muy chiquito. Sí, ya le voy a... Profe, me veo medio raro. Bueno, alcanza a café. ¿Ya? Gracias. Vamos a poner otra, con vuestra. Esa ropa es vuestra. Ajá. ¿Ya? Creo que está ahí, es suficiente. Ahí dice cartulinas. Sí, cartulinas. ¿Ya? No, 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 no. Espero, profe, está muy... No es mucho. ok ya diana ya terminó suyo nuestros vuestros, mía, mía, tuya, suya nuestras vuestras profe una pregunta la última que hay que hacer de rojo vuestras ah profe la diez tenemos que hacer la última con rojo vuestras también, sí, sí, correcto muy bien mío, mío, mío bien vamos ahora a la once profe profe yo pensé que se va a borrar todo de una no, no, ahí estamos haciendo ya profe, ¿es este el once? sí, ese es el once el doce dice once, doce, tres, cuatro, cinco profe, ya terminé profe, alguien está diciendo burbujita que puede ir al baño bueno si puede ir puede ir vaya nomás no 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 Profe, ¿cuántos vamos a hacer? Veinte nomás Veinte nomás, profe Ya falta poco ya Dice veinte nomás y veinte es un montón Ah, ya, bueno, bueno, entonces vamos a hacer las quince nada más, ¿ya? Ahí está mejor Ya No, ahí está ya, tenga la bondad Las quince hasta ahí llegamos entonces, ¿ya? Nada más, las quince oraciones y nada más Listo Ya, copie, copie, por favor Lo importante es que podamos nosotros identificar Y poner como ejemplos Los pronombres posesivos De posesión, de pertenencia, de lo que uno tiene Eso se llaman pronombres posesivos Profe, me voy a pasar a la otra hoja que ya no me alcanza Claro, bien está Cambie, cambie, cambie de hojita Muy bien, bien campeón Cambie nomás No fue y está No fue y está, vamos Ya Ya, solamente las quince oraciones Entonces vamos a copiar Nada más Profe, es que digo lo que dice quince, catorce, trece, doce, once ¿Por qué ahora le copie un, dos, tres, cuatro y cinco? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya ya muy bien excelente ya profe, ya di el Novoa, ya terminó ya muy bien, gracias ya, bien bien ya perfecto bueno ya un minuto más un minuto más falta mis hijitos último minuto tenga la bondad ya terminó si no fue y acabé ya listo muy bien un minutito más falta mis hijitos ya tenga la bondad ya ya ya